El celular se ha convertido en nuestra mano derecha, esto es literal, es una extensión de nosotros, es nuestro aliado en todas las actividades, en el trabajo sobre todo, el celular al ser ahora una pequeña computadora de bolsillo nos permite realizar y organizar nuestra oficina en la palma de la mano. Es por eso que hoy en Huella Digital te mostraremos algunas aplicaciones para convertir tu celular en una oficina móvil. Google Workplace. Este es un espacio de trabajo generado automáticamente por Google en la gran mayoría de nuestros dispositivos móviles, especialmente con sistemas operativos de Android. Aquí podrás encontrar las aplicaciones más básicas para poder empezar con las funciones de oficina dentro de tu smartphone. Google Workplace tendrá aplicaciones como Gmail, hoja de cálculo, diapositivas y documentos que nunca pueden faltar en tu día a día. Ya sea que estés estudiando o trabajando, siempre necesitarás de estas herramientas para no perder nada de tu labor diaria. Canva. Este aplicativo es una opción muy válida a la hora de buscar y crear tus propios diseños, ya que cuenta con una gran cantidad de elementos gráficos para ayudarte a crear tus propios logos, presentaciones y hasta invitaciones para alguna reunión por medio virtual. Además podrás editar y agregar filtros a tus imágenes para que puedas crear y desarrollar una enorme cantidad de proyectos que seguro te diferenciará de los demás, en base a tu trabajo creativo y todo esto al alcance de tu mano. What's up business? Si has pensado en crear tu propio negocio o si actualmente ya cuentas con uno, esta extensión de la tan conocida empresa te permite contar con una presencia a nivel empresarial y así tener una comunicación más directa y profesional con todos los contactos que deseen conocer más sobre tu trabajo. Podrás crear un perfil con toda la información referente a tu emprendimiento, colocar mensajes de bienvenida o programar otros mensajes personalizados para que aparezcan cuando no estés en línea y así no descuidar tu negocio en ningún momento. Google Meet. Hoy en día es esencial contar con una aplicación que sirve para realizar y recibir llamadas para hacer todo tipo de reuniones en cualquier momento y lugar. Actualmente, una de las opciones más funcionales para comunicarse sin problema ni interrupciones es Google Meet. A diferencia de muchas otras aplicaciones con funciones similares, esta no tiene límite de tiempo y solo necesita una cuenta Gmail para ingresar. Y empezar con otras características como compartir la pantalla de tu teléfono, escribir mediante el chat y poder compartir el link de la reunión rápidamente. La Navidad es el tiempo de pensar en buenos deseos. Uno de ellos esencial es contar con trabajo y en este sentido la tecnología nos está dando herramientas maravillosas a todos los emprendedores. ¿Has utilizado alguna de estas aplicaciones últimamente? No olvides escribir en nuestras redes sociales y búscanos como Huella Digital TV en Facebook e Instagram. Ya lo sabes, queremos leerte. Gracias. 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 Gracias.